No, 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 gracias Viri Viri, ¿dónde andas? Agárrala, por favor Ay, como si se llena Ya No pasas la prueba 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 Naranja Ahí estoy grabando Pon la otra Ahí, ahí, ahí 45 45 Brinca 45 50 Ah, 60 Nava ¿Dónde está Nava? 60 ¿Dónde fue el de 60? 60 ¿Qué fue de 60? Este no 72 Oh ¡Oh! ¡Sale 70! ¡70! 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 ¡ COMEY! ¡ equipo rosa ese ya ese ya ganó ya empiecen con 100 si con 100 45 Viri Viri ya ni se mueve 60 70 70 en medio 80 80 en medio espérate espérate ay Dios mío 90 chino 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 chato chato va chato chino ¿qué empezabas? 60 70 tú carga a ti no chico trap chico pastor h chico chico h chico 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 remember p p p ¡Ahhh! ¡Esto al lado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ahora sí va el chino! ¡Ya le gustó al chino! Ahora carga al profe. Ahora carga al profe. Carga a la etalia. No, que lo cargue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.